Hola chicos, ¿cómo están hoy día? Espero que estén súper bien. Veo a varios de ustedes que ya están aquí. ¿De dónde me están viendo hoy día? ¿De dónde están? Quiero saber de qué países están. Y si no has compartido este video, yo te sugeriría que lo hagas. Yo sugeriría que compartas este video con alguien, porque hoy día vamos a tener un tiempo súper, súper bueno. Simplemente este mes de agosto es un mes donde Dios ha estado el mes pasado, julio, junio, todo este comienzo de año creo hasta hoy día. Es un tiempo donde Dios está refinándonos, está moldeándonos a su imagen, a su corazón. Y realmente es tan importante entender el tiempo en que estamos viviendo y poder simplemente aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, reconocerlo. Hemos salido de un desafío increíble que se llamaba DC al proceso y wow, fue asombroso lo que Dios hizo en esos cuatro días que estuvimos. Nos iban a ser tres, pero hicimos cuatro, es más, hicimos creo que cinco días, pero fue increíble. Y veo a varios de ustedes que ya están poniendo de México, Lima, desde Perú, Carolina del Norte. Jesús, ¿cómo estás? Sandra de Argentina y Solina de Estados Unidos. Qué bueno, Mayra de Chihuahua, México. Qué bien, qué bien. ¿Saben qué, chicos? Hoy día, hoy día quiero que dispongas tu corazón a lo que Dios quiere hacer. Hoy día vamos a tener un tiempo intenso de ministración, ¿ok? Así que si tú tienes, por eso puse el título para los hambrientos, para aquellos que tienen hambre de Dios. O sea, si has estado pasando un tiempo donde te has sentido alejado, alejada, donde has sentido que Dios no ha estado contigo por alguna razón. O si has estado simplemente bien, pero quieres más. Y entiendes que este mes de agosto, este tiempo que viene, esta temporada, es un tiempo de intimidad, de cercanía, de purificación. Entonces, hoy día Dios va a hacer algo, algo asombroso en tu corazón. Si tú estás dispuesto y dispuesta, y no más quiero decir esto. Si tú quieres que Dios haga algo en ti hoy, va a depender de esa asociación entre tú y Él. Es decir, Él quiere hacer algo en ti hoy. Él quiere hacer algo en ti hoy. Él lo quiere hacer. Pero, tú tienes que acordar con Él y decir, Señor, haz en mí lo que tú quieras hacer en este día. ¿Cuántos aquí pueden decir eso ahora en los comentarios? Haz en mí lo que tú quieras hacer. Y mientras tú haces eso, mientras tú dispones tu corazón a que Él haga lo que Él quiere hacer. Enfoca tu mirada en Él en esta noche. Yo no sé dónde estás. Tal vez alguno esté en el trabajo. Tal vez estés en la calle. Tal vez estés en tu casa. No sé dónde estarás. O tal vez estés en el carro, yendo hacia tu hogar. O, no sé, depende de dónde estás. Pero quiero que tomes este tiempo para poder realmente, aún si estás en un lugar público, puedas ponerte los audífonos, si tienes, cómprate unos ahorita. Agárrate unos audífonos. Y deja que Dios pueda moverse en ti. Y si puedes unirte a lo que vamos a hacer hoy y levantar tu voz, hazlo, levanta tu voz. Canta conmigo, canta con nosotros que vamos a estar ministrando aquí. Y haz lo que tengas que hacer. Pero únete a este mover, porque hoy día Dios quiere moverse. Dios quiere estremecer los corazones de aquellos que han estado necesitando esto. Que han estado necesitando más de Él. Y si tú conoces a alguien que necesita eso, necesita que Dios estremezca su corazón, entonces hoy día comparte este video con alguien. Mándale el link. Ponlo en tu muro. Haz lo que tengas que hacer. Porque hoy día, este live es para personas hambrientas por Dios. Para personas hambrientas por Dios. Si tú tienes hambre por Él, este es el live para ti. Este es el momento para ti. Así que, ¿cuántos aquí están listos? ¿Están dispuestos? ¿Están preparados para más? ¿Para lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántos aquí están listos? A ver, ¿quiénes están listos? Estoy viendo los comentarios aquí. Pon el emoji que represente tu corazón en esta noche. Pon el emoji que represente tu corazón en esta noche. A ver, busca ahí en los emojis. Y pon el emoji que represente tu corazón en esta noche. Quiero ver esos emojis. Algunos están poniendo el fuego. Algunos están poniendo el fueguito. Señor, a ver, ¿qué tenemos ahí? Alguien con un corazón, fuego. Mientras nos alistamos, quiero ver esos emojis. Corazones, una mano levantada, creo que es eso. No sé ni qué es. Corazones, fuego, pasión. Ok, veo que algunos de ustedes ya están. Están preparados para lo que Dios va a hacer hoy. Así que no te despegues. No te desconectes. Es más, invita a otros mientras estamos esperando los emojis de todos. Una alerta han puesto ahí. Una alerta. Conéctate, conéctate, conéctate. Y hoy día, mientras voy a cantar algunas canciones, y mientras hago eso, quiero que, si sabes la canción, conéctate al canto y a lo que significa estos cantos. Y si no la sabes, no importa, porque no se trata de conectar al canto en sí. Porque, en verdad, es conectarse a lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, hoy día, mientras entramos a esto, tú puedes simplemente decir, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Y dejar que la música pueda ministrarte. Es más, la Biblia habla que David tocaba el arpa. Y cuando lo hacía, demonios salían y se iban y dejaban de atormentar a Saúl. Incluso hoy, si tú has estado siendo atormentado o atormentada por el enemigo, hoy día puedes recibir este tiempo para tomar libertad, para que esos espíritus de tormento sobre ti puedan comenzar a retirarse. Y algunos aquí, mientras estamos cantando, ese tormento se va a ir. Para otros aquí, mientras estamos cantando, sanidades van a suceder. Vas a recibir paz. Vas a recibir intimidad, conexión con Dios. Así que hoy día, prepárate. Porque esta noche, para muchos, va a ser una noche de rompimiento. Va a ser una noche de intimidad. Va a ser una noche de sanidad, de libertad. Así que si estás enfermo, enferma, has estado siendo atormentado, atormentada, esta es una buena noche para estar aquí conectado. Y no te desconectes, no te pierdas, no te vayas, no te lo pierdas. Y invita a otros que vengan, porque hoy día va a estar súper, súper bueno. Ok. ¿Empezamos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Señor, hoy día estamos listos para Ti. Estamos listos para Ti. Estamos listos para Ti. Estamos listos para Ti, Señor. Quiero oír Tu voz Pues tu voz es dulce, pues tu voz es dulce, tus ojos quiero ver, pues tu rostro es bello. Quiero oír tu voz, pues tu voz es dulce, tus ojos quiero ver, pues tu voz es dulce. Dios es bello. Dios es bello. Yo amo tu rostro, yo amo tus besos, amo tu abrazo. Amo tu presencia Soy de mí, amado Y eres mío Su deseo es por mí Nada no cambiará Soy de mí, amado Soy de mí, amado Y eres mío Y eres mío Su deseo es por mí Y nada no cambiará Yo amo tu corazón Yo amo tus besos Amo tu corazón Amo tu presencia Amo tu presencia Y nada no cambiará 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 ¡Gracias! 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 Cristo te anhelo a ti Y estar aquí a tus pies Y estar mostrado ante ti Aquí en tu presencia completa Aquí en tu presencia completa Nada importa más Nada quiero más Nada importa más Nada quiero más Nada importa más Nada importa más Nada quiero más Nada quiero más Y nada importa más Que estar aquí a tus pies Que estar mostrado ante ti Aquí en tu presencia completa No estoy Cristo te anhelo a ti No estoy 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 Me empleo, me empleo a tu corazón, a tu corazón, me empleo, me empleo a tu corazón, y a tu corazón, a tu corazón, entre, 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 otra vez. Otra vez Otra vez Vamos, entrégate y voy a ir una vez más Otra vez Otra vez Abro mi corazón a ti 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 Abro mi corazón de 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 ti Si te has sentido lejos de él hoy día, entrégale, el Señor te abro mi corazón. ¿Ves? Él quiere estar cerca de ti mucho más de lo que tú quieres estar cerca de él. Él te creó, Él te conoce. Solo diré Señor, abro mi corazón a ti. Solo diré Señor, abro mi corazón a ti. Amén. Abro mi corazón a ti. Amén. Ves, a mí le dice que donde está su espíritu hay libertad. Amén. 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 de una manera nueva, de una manera real, aquí estoy, ves, Él quiere darse a conocer a ti mucho más de lo que tú quieres dar, de lo que tú quieres conocer, Él quiere mostrarse a ti mucho más de lo que tú quieres que Él se muestre, ves, dejo de entrada a esos lugares donde has tenido temor, vergüenza, inseguridad, déjalo entrar a esos lugares donde tal vez nadie puede entrar, déjalo reinar en esos lugares, donde hay duda, donde hay temor, donde hay desesperación, donde hay inseguridad. El Señor entra, dame tu verdad, la verdad os hará libres, dame tu verdad, háblame tu verdad, ves Dios que hablar de hoy, su verdad, has estado escuchando por mucho tiempo las mentiras, las mentiras que el enemigo, que otras personas te han dicho, has estado escuchando por mucho tiempo la voz del temor, la voz del dolor, de la tristeza, has estado escuchando por mucho tiempo, voces que no vienen de Dios, has estado escuchando por mucho tiempo, muchas voces, muchas cosas, muchas opiniones de personas tal vez bien intencionadas, bien intencionadas que tal vez te quieren aconsejar o ayudar, hoy día Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador tuyo, el que te creó y te formó en el vientre de tu madre, quiere hablarte hoy, aquel que te ama y te amó con un amor eterno, aquel que nunca te ha desamparado hasta el día de hoy, aquel que manda ángeles a cuidar de ti, aquel que ve tus tiempos buenos y tus tiempos malos y aquel que hace todo lo que puede hacer por cuidar y guardar tu vida, así que hoy déjalo a entrar a entrar a esos lugares de temor y descansa en su verdad, descansa, pon tus cargas, pon los temores, el rencor, el odio, las tristezas, ponlo en sus manos y dile Señor te entrego esto, te lo entrego y dile que Él te entregue a sí mismo, dile Señor yo te entrego esto, pero quiero que tú te entregues a mí y tomes un lugar, un lugar de privilegio en mi vida vamos, comienza a hacerlo ahora, comienza a hacerlo ahora ves, su reino es un reino de paz no es un reino de turbulencia, ves hay muchos aquí que has estado viviendo en turbulencia toda esta última temporada de tu vida, eso no es Dios, vivir en turbulencia, en temor, emociones que bajan y suben, no es la voluntad de Dios para ti no sé si me estoy dejando entender hoy vivir en turbulencia emocional y espiritual por meses o años no es el corazón de Dios para ti Dios cuando su reino viene es un reino de paz es un reino de amor, de sanidad, de libertad por eso tienes que dejarlo entrar tienes que dejarlo entrar a esos lugares profundos, a esos lugares en tu vida, en tu corazón para que su reino venga Jesús dijo el reino de Dios se ha acercado cuando Él estaba en la tierra porque donde Él va, su reino va y su reino debe ser establecido en esas áreas de tu vida donde estás sintiendo ese temor su reino debe ser establecido en esas áreas de tu vida donde hay angustia donde hay falta de paz donde hay inseguridades ese es su reino así que hoy día ahí donde estás déjalo entrar a esos lugares déjalo entrar que su reino te inunde que su reino te llene y mientras lo haces mientras lo haces recibe esa paz recibe sanidad recibe fuerzas nuevas hay algunos aquí que vas a empezar a recibir ahora es como algo que viene a ti es como un viento algo es como su espíritu cayendo sobre ti pero entrando en ti y sacando ese peso que ha estado sobre ti algunos van a sentir un peso irse vas a sentir como un peso se va porque hoy día Dios te ama mucho Él te ama mucho mientras tú lo dejas entrar a esos lugares su paz su gloria su bondad va a comenzar a reinar y el temor hay muchos aquí que vas a sentir como ciertos niveles de temor y de estrés ese temor que está causando estrés en tu vida comienza a irse comienza a alejarse comienza a poco a poco se va porque Él empieza a entrar a esos lugares donde había oscuridad esos lugares donde el enemigo estaba reinando en ti Él quiere entrar con su luz alumbrar y gobernar y reinar con su reino de paz y sanar esas áreas sanar esas partes de ti deja que Él entre deja que Él entre ves hay algunos aquí que vas a empezar a sentir ese temblor del Espíritu Santo vas a sentir la llenura de su amor la llenura de su presencia vas a empezar a sentir como un calor el fuego de Dios literalmente como un fuego que comienza a arder en tu corazón otros aquí vas a comenzar a sentir partes de tu cuerpo arder, quemar partes tal vez tus manos tienes tu rodilla o tal vez alguna parte donde estaba una enfermedad tal vez tenías algún tipo de enfermedad fiebre, congestión y se va a comenzar a ir algunos vas a sentir el fuego otros vas a sentir un alivio cosquilleo ese es cuando dejamos entrar al Espíritu Santo cualquier cosa puede pasar así que hoy día recibe recibe, 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 recibe recibe ahí donde estás recibelo ahora recibelo ahora ves hay muchos aquí que están recibiendo siento que hay una Claudia que está recibiendo hoy Claudia recibelo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que el fuego de Dios caiga sobre ti en el nombre de Jesús José Alberto recibe en el nombre de Jesús fuego fuego, 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 fuego en el nombre de Jesús algunos van a empezar a recibir ese fuego de Dios Señor hoy día declaramos sanidades sanidades, sanidades, sanidades ves ves no quiero que escribas Señor lléname necesito ves ahorita se acabó el tiempo de mendigar y es el tiempo de entrar en tu identidad como hijo e hija ok a veces nos portamos como mendigos delante de Dios diciendo Señor soy tan pecado y soy la peor persona del mundo eso no no va a producir el reino en tu vida porque ese es un espíritu de mendigo esa es una mentalidad de mendigo de huérfano es como que no tengo un padre no tengo una identidad clara y voy a mendigar tú eres hijo hija si has recibido a Cristo en tu vida si has creído en Él como tu salvador Jesús es el mediador entre Dios y el hombre nadie más solamente a través de Jesús tú llegas a Él y si tienes Jesús y estás usando a Jesús como la puerta como el camino la verdad y la vida ya tienes acceso al Padre no necesitas mendigar por el Padre tú puedes pedir la Biblia dice pide con fe para que recibas dice si pides con temor o con duda no recibes porque estás pidiendo en temor y en duda estás pidiendo en orfandad en esa mentalidad de orfandad entonces dile Señor yo recibo y entra entra esta noche es una noche para entrar más profundo para decir gracias Señor gracias Señor vamos recíbelo nada más recíbelo no hagas solo tienes que recibir ya está Él anhela darte más de su corazón y hoy día algunos van a sentir fuego en sus manos ven algunos solo pon tu mano así recíbelo 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 recibe más 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 de ese fuego más de esa presencia más de ese amor venimos aquí dolores en los hombros dolores de los hombros se van en el nombre de Jesús dolores en los hombros en la nuca en la columna vertebral en el estómago hígado Dios está sanando esas áreas en tu cuerpo, algunos aquí Dios está sanando esas áreas un fuego todo alrededor de tu estómago en el nombre de Jesús en tu espalda, hernias desaparecen en el nombre de Jesús hoy día bultos 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 se van ahora en el nombre de Jesús se van ahora en el nombre de Jesús bultos se van se van se van se van en el nombre de Jesús ok si tú estás enfermo o enferma si tienes algún tipo de dolor en tu cuerpo simplemente recibe hoy yo te animo a poner tu mano donde está el dolor donde está la enfermedad donde está esa situación donde hay dolor ha habido un accidente tal vez y habíamos estado declarando sanidad sobre personas que que estaban enfermos de algún nivel de dolor en el cuello y tienes dolores sentía de que Dios estaba sanando personas con problemas en el estómago incluso personas con sobrepeso en el nombre de Jesús que el fuego de Dios consuma acá lo que tiene que hacer hoy que el fuego de Dios consuma aquellas cosas que no vienen de ti Señor Señor todo lo que tú puedas hoy día hacer te pido que lo hagas en el nombre de Jesús ves el enemigo no quiere que sea sano libre no quiere por eso hay mucha gente que cuando conecta a veces tiene ataques y cosas porque no le gusta pero no porque no le gusta quiere decir de que no lo vamos no vamos a ir tras eso así que hoy día Señor de acuerdo a la oposición que ha habido declaramos que el enemigo es descubierto que lo que él ha estado haciendo para oponerse a esta transmisión es descubierto y que traigas castigo legal declaramos nos ponemos como testigos para traer castigo legal hacia aquellos que han estado en contra de esta transmisión y justicia y juicio a tu favor y así como hay oposición hay a favor porque cuanto más tu palabra dice donde abunda el pecado sobre abunda la gracia Señor que hoy día sobreabunde tu gracia para sanar a los quebrantados del corazón para dar vista a los ciegos para sanar a los enfermos para limpiar a los leprosos Señor sana a tus hijos ahí donde estás recibe recibelo recibelo algunos van a sentir como un viento como un viento que corre que corre un viento que corre y es el aliento de Dios Yeshua de un soplo espíritu su espíritu soplando su espíritu soplando sobre ti su espíritu soplando sobre ti y por supuesto algunos van a tener como chispas de oro de plata rojas de diferentes colores tres verdes así que hoy día mientras extiendes tu corazón hacia él recibes el fuego el viento la sanidad recibelo Elizabeth dice lo sentí en mis manos voy a poner algunos comentarios de ustedes chicos ¿está bien? listo vamos a poner algunos comentarios aquí recibelo 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 vamos quiero quiero ver los testimonios hoy día si Dios está sanándote está sintiendo comienza y estás recibiendo o sea no quiero que nomás ores para recibir quiero que recibas y que pongas un testimonio que pongas un testimonio ves Señor santifica hoy día que la escoba del Señor barra tu casa de todo lo que puede ser barrido hoy que la escoba del Señor barra tu casa de todo la escoba del Señor es algo bíblico el barre dice yo barreré con mi escoba y él hablaba de los enemigos de Dios él barrería con su escoba a sus enemigos él quiere barrer con su escoba a tus enemigos Señor hazlo voy a buscar ese versículo ese versículo es súper Isaías 14 23 convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas y la barreré con mi escoba de la destrucción declara el Señor de los ejércitos hoy día para aquellos Señor que tú estás trayendo juicio y justicia en contra de sus enemigos pedimos que la escoba de destrucción pase en el campo enemigo a favor de aquellos que fueron destinados esa noche a recibir esta administración en el nombre poderoso de Jesús que tu escoba de destrucción se desate ahora recibe no hoy acá ya más solo con vos solo ves libertad 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 hoy día mientras estás recibiendo quiero que pongas algún testimonio aquí vamos a ir terminando esta transmisión unos momentos aún pero quiero ver algunos testimonios hoy quiero que compartas con todos hoy día lo que Dios está haciendo en ti en esta noche quiero que te muevas si has estado enfermo enferma muévete párate haz lo que no podías hacer antes ahora ves Jesús le dijo al paralítico levántate y anda hoy día levántate y anda levántate y anda no hay mucha cosa con eso y hay muchos aquí que no más tienes que levantarte y andar nada más porque Dios ya hizo lo que tuvo que hacer en esta noche recibelo 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 ajá fuego 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 si has sentido fuego si estás sintiendo algo de parte de Dios si estás sano o sana quiero que lo pongas quiero que pongas esa sanidad quiero que digas soy sano de Dios me sanó de Dios me sanó de esto ok ponlo si has sido sano si has sentido el fuego vamos a esperar siempre hay un retraso en Facebook en YouTube oh si tienes un área afectada y estás sintiendo fuego muévete haz lo que no podías hacer vamos esto no funciona sin fe ves Dios no no hace cosas sin fe tienes que tener fe camina y hazlo y hay algunos aquí que Dios ha destinado que seas sano hoy seas libre hoy que Dios te ha destinado que tengas libertad en este día entonces activlo activalo en tu vida activalo en tu vida activalo en tu vida activalo en tu vida estoy poniendo algunos testimonios mientras estamos aquí y se se corta cuando escuché sanidad tenía dolor en los hombros dije lo recibo y un calor recorrió por el lado derecho de mi espalda ya no tengo más dolor sana tenía semanas de un dolor en la parte de la espalda alta y la garganta me dolía respirar profundo ahora lo hago sin dolor soy sana en el nombre de Jesús ahora dice siento paz en mi corazón María María dice tenía tenía un calor y dolor en mi cabeza y desapareció mira estos testimonios tú puedes recibirlo mientras estamos acá leyendo esto recibelo se fue el dolor en mi ojo izquierdo sufro de dolores en la mitad de la cara señor que todo dolor se vaya en lao en lua no es lao lua lua señor todo dolor en esa parte izquierda de su ojo y de su cuerpo aire fresco en su frente mi corazón se siente apretado caliente está pero chicos ya estamos terminando hoy y bueno los dejo nomás con con esto en el corazón en la mente este es un tiempo y seguro vamos a estar hablando de esto pronto en la página pero este es un tiempo de poder conectar con Dios más y más profundamente es un tiempo de promesas de Dios cumplidas un tiempo de intimar un tiempo de renovación así que chicos y chicas hay varios de ustedes que han recibido sanidad libertad hoy y al final saben que de eso se trata Dios quiere hacer más en nosotros así que vayamos más profundo más profundo más allá ok bueno hoy día vamos a terminar esta transmisión sé de que sé de que algunos de ustedes recién se están conectando pero pueden ver la transmisión la primera transmisión que hice han sido como tres creo no sé cuántas transmisiones son así que conéctense a las transmisiones y pueden verlos desde el comienzo si se han perdido estuvo súper bueno y bueno chicos gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta familia de esta comunidad aquí en 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 facebook miren si quieren vayan a abrahamsalazar.org slash comunidad vea es a slash comunidad abrahamsalazar.org slash comunidad y y y regístrate para recibir los videos las notificaciones que estoy haciendo es un registro por messenger puedes registrarte por messenger o por correo y y ser parte de de todo lo que estamos haciendo ha sido un gusto tremendo gusto por estar con ustedes y se sentí como una mano que entraba a mi pecho y movía removiendo cuando la sacó sentí paz que bueno muy bien muy bien excelente chicos gracias por estar aquí que Dios los bendiga nos vemos la próxima vez chao